Desde Cámara de Comercio de Cúcuta estamos súper súper convencidos que es a través de la innovación como se apalanca la competitividad. Acá podemos ver todo el tejido empresarial de Norte de Santander haciendo la diferencia, más de 120 empresarios haciendo la diferencia, generando valor en el departamento. Dentro de estos sí hay más de 120 empresarios, tenemos a 25 empresarios que participaron en el programa de innovación Diferencia de este año y tenemos a 21 empresarios que participaron en el programa de innovación Ejecútalo. Y de verdad que es un orgullo estar presenciando lo que es este crecimiento del ecosistema de innovación en el departamento de Norte de Santander. Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta se está haciendo un gran trabajo para resaltar la labor del empresariado, también emprendedores pequeños, medianos, ya los que están también surgiendo y llegando a gran escala. Capacitamos a cerca de 60 emprendedores y empresarios que quieren conectarse aún más con el ecosistema, conectarse los unos con los otros. Estamos saliendo hoy de un gran evento organizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta y por el área de innovación empresarial. Yo soy Andrés Rojas, soy uno de los fundadores de Sureti y estamos muy felices de hoy haber compartido experiencias, de habernos conocido con otros empresarios porque en eso está en construir comunidad para desarrollar un tejido empresarial que nos haga construir una región mucho más próspera para todos. Los invito a que participen de estos eventos. Me pareció fundamental todo lo que pasó aquí, no solamente la experiencia de los expositores, el rol de la Cámara de Comercio y cómo entre ellos se articulen para que la región y especialmente Norte Santander y Cúcuta salga adelante. Tenemos muchísimas iniciativas y gente talentosa. Solamente necesitamos desconectarnos, así que los invito a continuar participando en estos eventos.